Pisis, sentiros receptivos con este mensaje de los ángeles en estos momentos, bueno para ahora o para cuando necesitéis este mensaje, el amor no es tomar sino dar, bueno digamos que es lo que os están diciendo los ángeles en estos momentos, que el amor sobre todo tenéis que sentir que no es siempre reclamar o pedir o solicitar, digamos que sino ofrecerlo también a los demás, compartirlo, digamos que no tanto como diría este mensaje, reclamar, bueno, el amor yo creo que es algo libre, el amor es algo que se comparte con los demás, tanto se comparte como se recibe, pero que tampoco os sintáis con esa obligación también de reclamar ese amor a los demás, sino al contrario de compartir ese amor porque digamos que es algo más gratificante o va a ser más gratificante para vosotros y vosotras, es lo que os diría los ángeles. ¿Qué afirmación os va a ayudar en estos momentos? Intentaré ofrecer todo mi amor, aunque exista el peligro de quedarme sin nada al final. Bueno, pues es la afirmación que os ha salido, es lo que os he dicho que refleja el mensaje y la afirmación igual, sobre todo ofrecer ese amor incondicional hacia los demás, hacia quienes os necesiten, hasta incluso si a vosotros o a vosotras no os lo ofrecen, pero que sea algo que vosotros sí podáis ofrecer a los demás de corazón. Que os dicen los ángeles que cuando no pidáis nada, cuando no pedís nada, el universo os colma de bendiciones, que cuando ofrecéis vuestro amor sin esperar nada a cambio, recibís el amor absoluto de la vida. Así que se os dais cuenta que cuando compartís ese amor incondicional sin esperar nada a cambio de nadie, digamos que el universo os lo vuelve, digamos, en múltiples formas, digamos, tanto en las personas que tengáis en vuestro entorno, en vuestras vidas, en cualquier situación de la vida. Por eso aquí es una manera de deciros que cuando hagáis las cosas, que las hagáis siempre de corazón, cuando compartáis ese amor y ese cariño también de corazón, aún sin esperar nada de los demás, de vuestro entorno, en vuestras vidas, porque digamos que luego el universo, pues también, digamos, os va a recompensar en alguna forma, pues todo ese cariño y ese amor y ese apoyo que dais incondicionalmente a cualquiera que lo necesite, a cualquier situación también. Y es lo que os estarían diciendo los ángeles en estos momentos. Bueno, porque aquí, sobre todo, se os vería, pues aquí, sobre todo, como sería un ángel, pero también seríais vosotros o vosotras, como extendéis vuestras manos para compartir esa energía de amor y de cariño hacia aquellos que lo necesitan, sobre todo. Gracias, mis hermosos ángeles, por este mensaje.